Es mucha la actividad en el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Compartimos una de ellas. Bueno, vamos a compartir la experiencia que tuvimos en el Instituto, en un proyecto intercátedra, intercarrera, que se llevó a cabo en cuatro encuentros, de dos horas de duración cada uno, entre el Espacio Curricular Informática Educativa, que pertenece a la carrera de profesorado en informática, y el Espacio de Lectura y Escritura Académica del Profesorado de Lengua y Literatura. ¿Qué saldo se saca de la experiencia? El saldo es muy positivo, ya que los alumnos fueron los protagonistas. O sea, la experiencia fue entre pares. Alumnos de primer año del profesorado de lengua, con alumnos del tercer año del profesorado en informática. Se persiguió, ¿no es cierto?, los objetivos de compartir experiencias en la formación docente y también compartir los conocimientos. La riqueza de la experiencia estuvo en ese intercambio, en que entre pares pudieron conocer y motivarse de que existen nuevas herramientas para ser aplicadas en el aula. Sobre todo, las TIC, que es el boom, digamos, de comunicación, es indispensable para el desarrollo de las clases en el nivel secundario y en todos los niveles. ¿Quién cree que aprovecharon más la experiencia, los alumnos de primero o los de tercero? Indiscutiblemente los de primero, que quedaron realmente admirados por la forma, el desenvolvimiento, el manejo del tiempo, de las estrategias pedagógicas y didácticas por parte de los alumnos del tercer año del profesorado en informática. Ampliaron sus conocimientos y tuvieron la oportunidad de plasmar lo aprendido en esos pequeños encuentros para el desarrollo de otros trabajos en su carrera. Me contaba fuera de cámara que la experiencia se hizo años anteriores con alumnos de tercero y tercero. Sí, sí, así es. Y ahí primó, digamos, la competencia, una sana competencia de aplicar las mejores estrategias para transmitir los conocimientos y experiencias que cada uno de los profesorados dan en su formación.